Cosas que pasan en la hotelería, la gastronomía y el turismo de nuestra ciudad. Desde el próximo 22 de mayo y hasta el 28 inclusive, Buenos Aires se viste de intensos y dulces sabores, durante la Semana de la Pastelería Artesanal. Las confiterías más representativas de nuestra ciudad exhibirán y lo invitarán a disfrutar de los verdaderos secretos de la auténtica pastelería. Agenda cultural Hasta el 15 de mayo, la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro te brinda el espacio cultural más concurrido en el mundo de habla hispana. Podés visitarla en el predio ferial de Palermo, en nuestra ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 14 a 20 horas, sábados, domingos y feriados de 13 a 20 horas. En la cumbre cinéfila del Bafisi 2017, se proyectó la copia restaurada de Muñequita Porteña, el primer film sonoro argentino de 1931, con actores y música en vivo, que cuenta además con nuevos diálogos y banda de sonido. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Mamba, ubicado en la avenida San Juan 350, presenta episodios colección Pirovano III, El Camino de la Abstracción, una obra que será exhibida hasta el próximo 10 de junio del 2018. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una muy linda semana. Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.